La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla Domingo 25 de febrero del año 2024 En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 3 Consolaciones Un Consolador Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos para ir a la cruz y dar su vida por ellos Luego, una vez resucitado subiría al cielo para sentarse a la diestra del Padre Pero antes de partir quiso preparar a sus discípulos y darles una provisión inagotable de recursos hasta el momento de su regreso Y esos recursos también son para nosotros En primer lugar, nos muestra que nuestro futuro es la felicidad en la casa del Padre Volverá para llevarnos Porque tenernos con Él es una exigencia de su corazón Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 24 Luego nos recuerda nuestra relación con el Padre Somos hijos de Dios Lo que nos permite dirigirnos a Él libremente Presentando nuestras peticiones en el nombre de Jesús Otro recurso que el Señor prometió a los suyos durante el tiempo de su ausencia es que una persona divina enviada por Él se haría a cargo de nuestros intereses en su lugar El Espíritu Santo que no sólo estaría con nosotros sino que estaría en nosotros Tener al Consolador mismo es más que recibir consuelos Pues es tener la seguridad de que siempre seremos consolados También tenemos en nuestras manos la palabra de nuestro Dios La Biblia El Espíritu Santo nos guía en nuestras lecturas Nos revela las diversas glorias de la persona de Jesucristo Por último, el Señor también nos comunica su paz La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Evangelio de Juan Capítulo 14, versículo 27 Jesucristo venció este mundo donde nos dejó Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ch La Buena Semilla meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla de la Ciudad 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 de Gracias.